¡Hola! Creo que podemos ser amigos. ¿Y tu papá? Murió. Una mentira arriesgada. Porque ese niño merece que le digas la verdad. Un amor... ¡No se acuerda de mí! ¡No sabe quién soy! ...que renacerá. Es la flor más bella. Amarte así, Frijolito. De lunes a viernes a las 7 menos cuarto, en Nova.